Las puertas se abren y en abril están todos invitados. Los mejores estrenos, las películas que no puedes dejar de ver, tus estrellas favoritas. Llega el Free Pass de Movie City. Cuatro días para vivir la mejor experiencia en entretenimiento, sin costo alguno. Del 24 al 27 de abril, Movie City Free Pass. Para todo el mundo, Movie City, más y mejores películas. ¡Gracias!